Florinda Mesa contraataca, pero en lugar de asustar, preocupa. Afirma que Chespito se le apareció para pedirle que defienda la herencia para quitársela a sus hijos. Mayela Laguna utiliza a su hijo para presionar que Luis Enrique Guzmán se haga cargo de los gastos, pero ella misma se contradice y se deja ver como mentirosa, al igual que su ex esposo. Restauranteros de México se unen para exigir que Pablo Montero se pare a pagar todo lo que debe. Ahora también se fue sin pagar de Televisa, ya llegó a oídos de Azcárraga. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook, Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismesitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando un punto de las 11 de la noche, hora del centro de México, mientras que entre semana tenemos transmisión en vivo en la tarde-noche para que no se la pierdan. Así es, amigo, vamos comenzando de lleno con los chismesazos y es que resulta ser que la gente anda bien esquizofrénica últimamente, porque yo podría decir que andan como que con la ouija, con el tablero, yo que sé, contactando a gente del más allá, porque primero vimos precisamente ahí a esta señorita que andaba diciendo que habló con Juan Gabriel, que luego que también llegó Chayán y que me la quiso contestar. Y se la vega. Ajá, también. Y que luego Luis Miguel me le andaba haciendo cariñitos sin su consentimiento y todo en la misma noche. Ustedes ya saben de quién nos estamos refiriendo. Y pues bueno, en esta ocasión, quien nos sorprende ahora es Florinda Mesa. Porque fíjese usted nada más que este contacto sobrenatural que está teniendo, amigo, está muy cargada la balanza de su lado. Fíjate nada más. Sí, muy curioso, aunque no me extrañaría que se le supiera esas cositas. Ya ves lo que se decía que hacían desde que se grababa El Chavo del Ocho, ¿no? Pero el punto aquí es que Florinda Mesa se levantó después de un sueño, ¿no? Donde habló con don Roberto Gómez Bolaños, quien le pedía cuidar el legado de El Chavo del Ocho, los personajes y demás, para que no cayeran en manos que no los iban a saber valorar. Y bueno, pues fue entonces que nuevamente arremetió contra la serie que ya incluso me parece que ya se terminó de grabar para anunciar su estreno próximamente. Y a cambio, pues sacó unas bajo la manga. La serie no, pero también que se transmita o se vuelva a transmitir el programa de El Chavo del Ocho. En todas las televisoras, fíjense nada más, qué bonito es Chespirito. Él se está dando sus cinco minutitos Milky Way para escaparse del cielo, para poder ir a hablar con su esposa. Y en vez de decirle te extraño, te amo, eres lo mejor, no sé, saludar a la persona. No, no, no. Los cinco minutitos que se escapó del cielo fue para ir a decirle ¿Me demandas por favor a todas las compañías productoras por ahí? No dejes que cuando salga el producto empiecen a lucrar y contar una historia que en realidad no fue nuestra. Y de paso reactivas el que retransmitan todos mis programas en las televisoras para que te caiga dinero. Es que esa es la cosa. Acuérdate que no se ve llegado a un acuerdo económico por la retransmisión del Chavo del Ocho. O ella ha culpado todo este tiempo a Roberto Gómez Fernández, el hijo mayor de Chespirito, quien es el que finalmente tiene el manejo de todo. Y ahí se la van llevando, ¿no? Se avientan la bolita y todo. Pero sabiendo precisamente que es un tema económico y por el cual está aprovechando para ejercer presión sobre Roberto Gómez Fernández y que ceda para volver a retransmitir los programas del Chavo del Ocho, que ya no sé si es tan necesario porque hoy en día, mira, yo me la paso viendo puros fragmentos de Chavo del Ocho todo el día porque me aparecen en las diferentes redes. Ellos saben que me gusta, que me encanta y todo el tiempo me los están poniendo. Entonces no sé si ya hoy en día valiera tanto la pena que se vuelvan a retransmitir. Y yo creo que por eso Televisa no quiso pagar en su momento para volverlos a retransmitir. Mira, muy probablemente no retransmitirlos en la televisión es lo que no ha caído en cuenta Florina Mesa. Subirlo a plataformas. Esa es la cuestión ahora. Ahorita todo el mundo que con el Netflix y con el esto, que con aquello, es en realidad en donde lo vas a poder ver y donde la gente lo va a ver cuando quiera, cuando pueda y cuando le dé la gana y es en donde van a tener que meterse para que puedan usarlo. Pero el hecho de que esté en plataformas significa que también tienen que estar pagando una licencia de uso. Es como en realidad lo funcionan las aplicaciones. El hecho de que tengas ahí en tu catálogo que la gente lo pueda ver, tienes que estarle pagando al dueño de ese material por poderlo estar utilizando cierto porcentaje. Es decir, como lo quieran ver, le va a caer dinerito allá a Florina Mesa. Digo, perdón, va a defender el legado de Don Chespirito, que es precisamente lo que ella está buscando en ese momento. O sea, esto es muy claro. O sea, no necesita venir Don Roberto de ninguna parte, ni de arriba, ni de abajo, ni de en medio. Pero él en vida escribió o mandó a hacer un testamento conscientemente y sabiendo al pie de la letra cómo quería que se hicieran las cosas. Y para eso son los testamentos. No necesitas venir del más allá para decir que siempre no y que cambien todos. A eso la verdad es que mejor que se lo crea otra persona. Pero el punto es que ella dice que no quiere llegar a una demanda. Que no ha demandado a nadie. Pero tiene, fíjate, cuánto tiempo tiene amagando nada más y sin cumplir. Pues es que lo que está esperando es que se estrene la serie. O sea, en realidad es lo único. Porque ahorita con qué tiene para demandar, no tiene nada para demandar. Por eso no ha demandado a nadie. Pero te apuesto que una vez que salga es de donde se va a agarrar. Porque ahora sí, ya está transmitido el programa. Ya lo van a poder acceder todo mundo. Y lo que ella asegura es que esa historia que van a contar no es real. Y es que ella también es vidente. Porque todavía ni siquiera sale la serie y ya está diciendo que no es la historia. Pues que pasó, todos sabemos que Don Roberto era casado. Y que Florinda primero intentó tener algo con Carlos Villagrán. No cedió. Después ya empieza esta relación con Chespirito. Y luego los diferentes elementos del elenco, como Ramón Valdés, se sale. Porque decía que no aguantaba los malos tratos, que no aguantaba la gritiza. Cuando se le da todo el poder a ella de incluso dirigir. Cosa que creían que no tenía la capacidad. Y que no los trataba de la mejor manera. Entonces, no será por todos esos prietitos en el arroz que ya está diciendo que no le crean. No le creas todo lo que te diga. Muy probablemente. Y sabemos que la cosa va por ahí. Porque si no, pues no estaría dando el grito en el cielo. Vamos a ver. Yo les apuesto que una vez que se publique la serie van a empezar las demandas. Pero vamos a creerle que ahorita la señora anda de buenas. Y vamos a otras demandas. Vamos hablando de otras demandas. Porque fíjate, mira, yo no es por ponerme de un lado o de otro. La verdad es que yo les he dicho, aquí ninguno es monedita de oro. Y cualquiera de los dos lados está mal. Y aquí la única persona que está pagando los platos rotos es el hijo. Y es precisamente lo ocurrido con Mayela Laguna. Que fíjate amigo, que resulta ser que el juez por fin escuchó. Y como quien dice, suspendió la prueba de ADN. Esta que se iba a llevar a cabo esta semana. No la canceló, la suspendió. Pero porque lo que pareciera ser una mala noticia. O algo que dice, se está alargando. Sí, se está alargando. Pero se suspendió porque van a requerir que sean dos peritos. Y no nomás uno. Como originalmente se había comentado que tendría que ser. Y como realmente tiene que ser. Esto sin importar si le creemos a Mayela. O si le creemos a Enrique Guzmán. O sea, cualquiera de los dos. Efectivamente, necesita cada uno un perito. Y qué bueno. Porque fue la razón por la que se suspendió. Para reprogramarlo. Y que ambos tengan su perito. Efectivamente. Y la cosa es que, bueno. Pues ha seguido saliendo en diferentes medios. Primero, a decir que Luis Enrique Guzmán se había metido a su lonchería. O a su local donde está vendiendo comida. Y donde hace los jugos para venderlos en la calle. O aguas frescas. Creo que es lo que vende. Pues cualquiera de las dos podría estar bien. Un juguito de zanahoria no cae mal. Y está bien. Y ahora, bueno. Dice que, fíjate. Apolo está pregunta y pregunta por su papá. Está pregunta y pregunta. Ella, pues, no atina. No atina qué decirle. Y le rompe el corazón cuando, ya ves que ahorita andan las campañas electorales. Los políticos ponen sus carteles en los postes. Donde se ven horripilantes. Pero bueno, ellos los ponen. Y al verlos, este Apolo pregunta, ¿no? Ay, mamá. Ojalá que pudiéramos poner nosotros también nuestro cartel. Así como todas estas personas que están perdidas. Para poner el de nuestro papá. Y a ver si así lo encontramos. Fíjate. Fíjate nada más. Qué curioso. Qué genio es Apolo. Para que a sus cuatro años. Ya tenga esta habilidad de pensar y de razonar. Cómo es que un cartel puede ser de una persona desaparecida. De que lo estás buscando. De que es una forma de encontrar a las personas. Y así poder poner también la imagen de su papá. Y poderlo encontrar. O sea, increíble Mayela. Estás haciendo un excelente trabajo. Porque ya para que un niño. Hay un chamaquillo de cuatro años. Te diga todo eso. Es porque, guau. O sea, muy. Su raciocinio está muy padre. Porque ya piensa como. Su madurez. Su madurez. Su madurez está muy padre. Porque ya piensa como uno que tuviera catorce, quince años. Que más o menos cuando el raciocinio dices. Órale ya. O sea, alerta. Ver esto, aquello, lo otro. Padrísimo, ¿no? Pero ok. Vamos a creer. Vamos a creerle. Que efectivamente. Apolo sí le está diciendo eso. Porque no dudo que efectivamente. A los cuatro años ya esté preguntando por su papá. Claro. Más si vivías con él. O lo veías frecuentemente. Claro. Oye, y mi papá. Ahora no va a venir. Claro. O simplemente, y mi papá, y mi papá, y mi papá. Claro. Eso creo que sí. Sin duda alguna. Efectivamente sí puede estar preguntando por su papá. Y más porque convivían y todo. Y lo que usted guste y mande, claro que sí. Pero vamos a creerle a Mayela que efectivamente. Apolo, además de extrañar a su papá y de preguntar por él. Quiere contratar espectaculares para poder encontrar a su papá. Vamos a creerte que sí. Pues entonces, creyéndote hermosa. Pues, ¿qué fue lo que tú le dijiste a Apolo para que creyera que está desaparecido su papá? Porque, pues, si se supone que te está preguntando por él, pues, ahí ya ves que comentarle, ¿no? Para hacerle creer que su papá está desaparecido. O quiere que lo que le respondes, ¿no? O solamente le cambias la plática. O qué es lo que. O qué sucede. Sí, sí, definitivamente esto está muy claro que ahí ella misma se contradice. Se contradice y está poniendo palabras en la boca de Apolo que no dijo tal cual. Sí, o sea, y esto, mira, yo podría entenderlo que es como una tipo de estrategia legal. ¿Por qué? Porque es tratar de poner a la gente, el juicio público, el de la gente, a tu favor. Pero no lo necesita. O sea, de verdad, todos sabemos, y no por defenderlo. O sea, de verdad que aquí lo decimos que el pobrecillo es Apolo. O sea, no nos queda ninguna duda. Pero no necesita andar haciendo ver a su hijo como de pobrecito, todavía pregúntanos espectaculares y esto y aquello. Como para tratar de hacer quedar mal a Enrique Guzmán, hermosos, todos sabemos que no lo quería, tan no lo quiere que un verdadero padre no le hubiera importado si era o no era y no hubiera estado pidiendo una prueba de ADN y de todo. Porque es como, ¿sabes qué? O sea, si yo no quiero tener nada contigo, adelante, vete a la tostada. Pero a mi hijo yo me hago cargo de él y yo lo quiero y yo lo amo y yo lo voy a seguir viendo y todo, sin importar si me hicieron el favor o no me hicieron el favor de hacerlo, porque yo le tengo el cariño. Yo quiero pensar que eso haría un buen padre que en realidad sí quiere a sus hijos. No es el caso, pues entonces no necesitamos que ande Apolo preguntando y queriendo hacer campaña de búsqueda y rescate para encontrar a su papá a los cuatro años. Bueno, miren, vamos a escuchar las declaraciones. Podría ser una mala noticia, pero la verdad es que es buena, porque por primera vez nos hicieron caso, nos hicieron caso a nuestra petición de dos peritos. Desde el 30 de noviembre se han mandado un solo perito en cada fecha. El juez de lo familiar le puso hasta un, digamos, una multa al encifo y aún así volvieron a poner otra fecha y aún así se volvió a mandar un solo perito, hasta que ya se hizo un amparo para la Suprema Corte de Justicia con el mero juez federal y por fin lo leyó, nos hicieron caso y el juez canceló él solito la prueba para que no se lleve con un perito, que sea con dos peritos. Entonces parece algo malo, parece que se está largando. Sí se está largando, pero por fin nos hicieron caso y iban a haber dos peritos. Fíjate que cada día más, yo pensé que se le iba a olvidar, pero cada día más hace comentarios como de que, mira, los posters están pegados de los políticos en los posters. Así de, ay, yo quiero que mi papá esté pegado ahí para ver si lo encontramos, ¿no? O sea, él piensa que están perdidas otras personas. Y todo el tiempo habla de él, cada día se acuerda más, pensé que se le iba a olvidar, pero todo lo contrario, Erika. Pues bueno, ahí está, ¿no, amigo? La verdad es que la NASA anda buscando a Apolo. Sí, muy bueno, muy bueno. Que eso ni te quepa la menor duda. Pero, amigo, también vamos platicando de alguien también muy mentirosillo, muy moñoso. Y muy buscado, no por la NASA, pero muy buscado. A las autoridades, y ese es Pablo Montero, que de verdad no solamente necesita ayuda para tratar de superar el alcoholismo, sino también para superar algo que pudiera ser parecido a la cleptomanía, que es, digamos, el amor a robar, en pocas palabras, porque el irte de los restaurantes corriendo sin pagar la cuenta, pues es un robo. Es un robo. Y ya eso, ya se le hizo una mala costumbre, ya es una maña, yo creo que ya lo ve como un deporte. O sea, ya es su hobby. Sí, como que le satisface. Es su lugar seguro. O sea, su lugar seguro, donde él se siente bien, donde él se entretiene, se distrae, es ir a comer y no pagar nada. O sea, la verdad es que es muy bajo, muy bajo eso que está haciendo, es muy vil, porque cuando pasa eso, que es lo que hacen los dueños de los restaurantes, se los cobran a los meseros y ellos tienen que poner de su bolsa o de lo que iban a ganar ese día. Y más cuando se trata de cuentas que sabemos que suele pedir cuentas muy caras porque lleva hasta el perico, lleva un montón de amigos y se lo pasan pidiendo botellas, que es realmente lo caro, ¿no? Entonces se los descuentan, no sabemos, ya según cada restaurante, si lo paga la totalidad el mesero o si todos los que trabajan en el restaurante, para quienes también es la propina, pues lo tienen que dividir entre todos. Pero total que no es justo, no es justo. Y ahora ya hasta el puesto de tacos que vende en frente de Televisa, lo anda buscando porque cada que el hombre va y se echa su descanso, luego de alguna grabación o cualquier cosa, va y come en ese puesto y les dice, ay, fíjense que ahorita no traiga la cartera, no me fijé, se me olvidó, en el camerino. Entonces no más es cuestión de que hay unos pasitos y ahorita regreso y cual. Y jamás regreso. Y de hecho, precisamente, se llama como de tipo camioneta, algo así de taquitos, que es como de una verde, una camionetilla verde famosita precisamente por eso, porque pues normalmente los famosos artistas, actores, producción, bla, 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 todo mundo va y se escapa y come ahí sus taquitos porque tiene las 3B, bueno, bonito y barato, ¿no? Pues ya no le salió nada barato porque efectivamente, como bien dices, se le olvida la cartera, se le esto, se le otro y si no, ay, no, no, pues a la vuelta, te los pago los otros, ¿no? Y esa última vez, fíjate que el hombre se los zampa todos ahí los tacos y que la coquita y que el este y que el aquello. Y entonces, pues. ¿De la coquita que se bebe o de la otra que le gusta? No, de la bebible, amigo. Bueno, sí, no, la otra tiene otros proveedores. O sea, no, no, no es el de tacos. Tampoco me le vayan a hacer investigación a los de los tacos. Ahí el otro hombre tiene sus otros proveedores. Pero resulta ser que les dice, bueno, más bien los de los tacos le dicen, pues sí, Pablito, pero oye, ya tenemos la lista, ya hicimos la cuenta de todo lo que nos debes, pues para que, pues ahorita que pagues esto, pues nos puedas hacer favor de pagar lo demás. Ah, sí, 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 ahorita, ¿y qué sabe qué? Y mientras pasa mi otra coquita y volteen y ya no estaba. ¿Y qué crees? Pues ya no se paró, ya no se le han antojado los taquitos en estos últimos días y lo están buscando para que pague. Así es, entonces cada que va algún famoso o alguien que sabe que trabaja en Televisa a comer a los tacos, le preguntan por Pablo Montero. Oiga, le puede avisar si está por ahí adentro que si sale a liquidar la cuenta y que en una de esas sale a comprarle el asistente de Emilio Azcárraga unos tacos al patrón y pues que también le dicen, oiga, no ha visto a Pablo Montero y que baile con el chisme con Emilio Azcárraga. Ya le puso el chisme al jefe. Sí, entonces, pues a ver si esto hace que le dé vergüenza por lo menos. Oye, pero ¿cuántos tacos ya de longaniza, de chicharrón se debe haber zampado? A ver, a eso les encanta. Ah, bueno, sí, bueno, la verdad, los otros taquitos, pero los del puesto, amigos, de cuántos de longaniza y todos ya se habrán zampado para que ya me lo estén buscando. O sea, cuánto ya se habría comido el hombre para que la cuenta ya esté preocupante y ya lo estén buscando como hotel. Y ya los restauranteros de todo el país, porque todo el país debe, ya se están uniendo para divulgar fotografías de él, al igual que con, como le quieren hacer con Luis Enrique Guzmán. Entonces, de verdad que no se vale. Si no tienes, pues no comas que te pongan lonche o no sé. Ay, pero yo creo que sí tiene. O sea, ya eso ya es mal gusto de él, mala educación, algo más. Definitivamente, más en la figura pública. Pero bueno, pues vamos a ver si termina liquidando o no. Mientras tanto, llegamos al final del video del día de hoy. Por lo pronto, ustedes también háganos a ver aquí abajo en los comentarios opinan. Creen que en realidad Florina Mesa sí está teniendo este contacto con Chespirito. Si son indicaciones directas de él desde el más allá o ya de plano, pues este. Que anda chocheando. Yo creo. Bueno, pues también los invitamos a que nos dejen su manita arriba, que compartan y se suscriban a Ferandulendo. Yo soy Fernando Carmona. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video. Chespirito.